¡Vamos! Como que se yo tuviera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no tengas nada que decir Lo intento todo para ser Mejor de lo que decidí De lo que sea hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Ni escondidos de un amor Que puedan recoger Tengo nada que escoger Algunos ya no saben qué es amar Se acuerdan que cuando las tratan mal Se llegan al espejo todo el tiempo para ver Las patas que quedaron De lo que sea hasta ayer Lo intento todo para ser Mejor de lo que decidí De lo que sea hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol 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 No hay nada nuevo bajo el sol